El castillo de Castillo Es en realidad un doble castillo, recibiendo respectivamente el nombre de castillo menor y mayor. Construidos en la cumbre de un monte, a los pies de la población del mismo nombre, dispone de una única entrada para ambos, situada a un nivel inferior al de los edificios. Esta entrada, ubicada en la Torre del Homenaje, da paso al Patio de Armas, que a su vez da paso hacia ambos castillos. A pesar de su origen romano, el Castillo Mayor tiene influencia árabe en su construcción, alternando torreones cúbicos árabes con torres cuadradas cristianas en su muro izquierdo. No obstante, lo más notable del castillo de Jativa es posiblemente la capilla gótica, fundada por la esposa de Alfonso el Magnánimo y la prisión. El conjunto ha sufrido, entre otros males, los rigores de Felipe V, que mandó destruir el castillo, así como los efectos de un terremoto en 1748 y el paso de las tropas francesas en la Guerra de la Independencia.